Simplificaremos 12 treinta y seisavos. Empezamos viendo si ambos números se pueden dividir entre 2. Y si se puede porque terminan en cifra par, así que a cada uno. 12 entre 2 sería 6, abajo 36 entre 2 sería 18. 6 y 18 todavía terminan en cifra par, así que de nuevo entre 2. 6 entre 2 sería 3, 18 entre 2 sería 9. Ahora el 3 y el 9 ya no se pueden dividir entre 2, pero sí entre 3. Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 es 3. Cuando queda 1 o bien arriba o bien abajo, ahí termina, así que la respuesta es un tercio. Respuesta.